¡Hey! ¿Qué tal les sean? Bienvenidos a un nuevo video más. Hoy vamos a hacer algo que nadie había hecho. Efectivamente, soy el primer youtuber que hace esta idea en un video de YouTube. Nah, mentira, ya lo habían hecho más youtubers, pero hoy vamos a estar entregando coches millonarios en GTA V. En este momento te voy a dar 3 segundos para que te suscribas al canal y le des like. Tienes que hacer esas dos cosas para que automáticamente cuando lo hagas te llegue un auto millonario hasta tu casa. Evidentemente no va a venir en una caja de este tamaño porque sería imposible, pero te va a llegar un cochazo hasta tu casa, así que hazlo por favor. Y una vez ya dado tu me gusta, vamos a empezar con este video. ¡Hey! ¡Muy buenas tardes! ¡Guapisibas! Aquí Vegetta777. Estamos en un gameplay directo de GTA V. Y se preguntarán, ¿por qué estás en la concesionaria de autos con Simeon? ¿Emaster Sensei está trabajando Franklin de nuevo para él? Pues sí, le está vendiendo aquí un coche a Salomon Richards. Y vean esto, estos son algunos de los coches que tiene, pero estos van a ser para otro video o para después. Lo importante es que por aquí, bueno aquí hay un señor pelón. Señor, ¿qué anda haciendo con ese celular? Señor, ¿se puede ir de aquí por favor? Listo, es que no quiero que vea mis supercoches que en realidad no son míos. Yo nada más los voy a entregar a sus respectivos dueños. Por ejemplo, ahí hay un Camaro, allá arriba hay un Lamborghini. Por acá creo que es un BMW, ese es un McLaren, ese no sé cuál es la verdad. Y este tampoco sé cuál es, pero está chévere, ¿no? O sea, lo bueno es que no tengo que saber de carro. Solamente debo de saber el nombre de la persona que compró el carro y entregárselo a su domicilio o al lugar que me dijo. Así que bueno, vamos a venir por aquí y vamos a entrar con este coche a este remolque de autos. ¿Para qué? Para llevárnoslos todos de una vez. ¡Vamos a salirnos y listo! A ver, wow, está épico, ¿no? Y vamos a intentar subir la rampa. Ya está, ya la estamos subiendo. Me voy a intentar subir, a ver qué pasa. Ahí está, Franklin, no, no lo haga, compa. Te va a aplastar la rampa. Y bueno, por cierto, esta rampa es súper lenta. Franklin, vete de ahí, maldición. No, no creo que me aplaste, así que bueno, me voy a ir. Bueno, sí me aplastaría, entonces por eso me voy, más que nada. Y ahora sí, chicos, hora de irnos a entregar estos maravillosos coches, ¿no? Solamente voy a esperar a que los autos se muevan para poder entrar yo. Listo, muy bien. A ver, es un poquito difícil conducir este camión. Espero no darle a ese carro, por favor. Ay, no, sí le di. Y luego hay un montón de fila. Tengo que conducir con mucho cuidado. Y lo peor de todo es que hay mucho tráfico también. Eso está muy feo. Voy a pitar, a ver qué tal. ¡Ah, qué hondo! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! Es el turbo. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Cómo? El remolque tenía turbo. Estamos aquí llegando a la primera ubicación y giramos hacia la derecha en este estacionamiento. Se supone que está el primer comprador, que de hecho, bueno, ya compró el auto. Simplemente sería entregarlo. Y ahora sí, Franklin, tenemos que bajar justamente el coche blanco. Y ahí está el señor. Ok. ¡Ay, no! ¡No! Franklin, le di en la maceta con la rampa. A ver, menos mal que no me morí. Eso habría estado muy triste, ¿no? O sea, mi primer día de trabajo y me muero. O sea, en fin, vamos a estacionar este coche por aquí. Y supone que, bueno, el comprador debería de venir para este lado y ya conducirlo, ¿no? Señor, ahí está su coche, 100%, en buen estado. No como sus pulmones que van a estallar por tanto fumar. Señor, no lo haga. No debe de fumar. Eso está mal. En fin. Ah, mira, ya se va a subir a su coche. Es por el otro lado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me acaban de disparar! ¡Me acaban de disparar! ¿Vieron eso? ¡No! Amigo, ven para acá. Ven para acá. Tienes que cubrirte de este lado. ¿Pero quién nos disparó? ¡Ey! Es ese tipo. Es ese tipo. ¡Vamos! Lo matamos. Muy bien. Parece como que nos querían robar los coches. O al menos un coche. Porque solamente era un tipo. A ver, voy a ir para allá. No me lo puedo creer. Ese trabajo es más peligroso de lo que pensé. Ahí está la pistola. En fin, ahora sí. ¡Nos vamos! Muy bien. Y por cierto, espero no atropellar al otro tipo. Bueno, sí. Creo que ya lo atropellé. Ni modo. ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Después de haber entregado el primer coche. Vamos por el segundo. Evidentemente. Porque si fuéramos por el tercero. Estaría un poquito complicado bajarlo. ¿No? El coche. Porque tendríamos que bajar en primer lugar el segundo. En fin. No vamos a bajar el tercero. Vamos a bajarnos nosotros. Y vamos por el segundo coche. Que es este rojo. Y lo que debemos de hacer en este momento. En primer lugar es quitarnos el arma. Porque si no se va a asustar la gente de aquí, ¿no? Ay, no. O sea, se está subiendo la rampa. En fin. Ni modo. Que lento se sube, ¿no? Mi abuelita es más rápida. Estamos a punto de bajar este coche. Solamente quedaría estacionarlo. Y bueno. Me dijo el comprador. O la compradora. Creo que era una mujer. Que por aquí lo iba a recoger este coche. Entonces, bueno. Lo ponemos por aquí justamente. Y solamente nos quedaría esperar. Bueno, pues por el momento no viene. Voy a intentar entrar y preguntarle al guardia de seguridad. Ah, mira. Ya está saliendo alguien. Creo que es esa chica. Oh, my God. Bueno, pues al parecer sí. Y creo que ella trabaja en este lugar, ¿no? Al parecer pagan bien. Ya se va a subir a su coche. Y solamente nos quedaría esperar. Bueno, ya de hecho esperar no. Vámonos. Hora de entregar el siguiente coche. Vámonos para atrás. Se me olvidó cerrar la otra puerta. Maldición. No les voy a mentir. Soy bastante bueno en este trabajo. Estamos yendo fuera de la ciudad. Y se supone que se lo vamos a entregar a un granjero. Y creo que esta es la casa. Ok, vamos a dar vuelta. Se supone que debería de estar por aquí el granjero. Llamado Bob. Bob el granjero. Y listo, chicos. Vamos a bajarnos en este momento. Bajamos la rampa también. Vámonos. Creo que le tenemos que entregar el camaro verde que está por aquí. Pero antes voy a cerrar la puerta. No quiero que me roben el remolque con todos los coches de lujo. Eso estaría muy feo. Me voy a subir al camaro. No les voy a mentir. La verdad, el camaro me hubiera gustado amarillo. O quizá no lo quería amarillo. Porque si no, se iba a parecer a Bumblebee. Listo. Sin ningún rasguño, amigo mío. Vamos a entregárselo justamente por aquí. Derrapamos y listo. Está preparado su coche para que lo corra en alguna que otra carrera clandestina. Ahora sí, se está subiendo. Impresionante, chicos. Wow. Ahora sí, hora de irnos. Y el tercer coche ha sido entregado. Bueno, vámonos por el siguiente. Estamos subiendo la montaña. Y este pedido del coche rosa se supone que es el más sencillo de todos. Puesto que el comprador nos dijo que solamente teníamos que dejarle el coche en la ubicación. Y él pasaba por él después. Se preguntarán, ¿Emaster Sensei por qué? Bueno, porque al parecer el comprador es muy peligroso. Es un mafioso muy buscado por la ley. Y se preguntarán, ¿Emaster Sensei cómo le vas a hacer para bajar? Pues así, muy sencillo, ¿no? Estamos aquí arriba del vehículo. Y solamente tendríamos que estacionarlo por aquí. Esperemos que no llegue el mafioso. Porque me daría un poquito de miedo. Menos mal que no tiene ningún rasguño. ¡Ah! No me lo puedo creer. Sí tiene un rasguño por ahí. Ok, me tengo que ir rápidamente. No quiero que me balacien. Vamos, Franklin. Súbete al vehículo. Y arranca y corre por tu vida, maldición. Quinto pedido. Nos dirigimos para allá. Solamente me sirve una luz de mi trailer. Eso no está cool. Menos mal que, bueno, si se rompió algo, que sea mi trailer. Y no los coches de lujo. Porque si no, me lo van a cobrar a mí. Y se supone que aquí es donde debemos de entrar. Es la hacienda. La Fuente Blanca. Así se llama la hacienda. Y es la hacienda de Martín Madrazo. Un personaje de la historia de GTA V. Se supone que él ya debería de estar por aquí. Así que, chicos, bajamos la rampa. Listo. Y ahora nos bajamos esta cosa. Y nos bajamos nosotros también. Vamos a bajar el BMW. Ese color, a ver, en lo personal no me gusta. Pero al final es lo que el comprador decida, ¿no? Lo que el cliente quiera. Chicos, estamos a punto de terminar con nuestro trabajo. Aquí está Martín Madrazo. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Te gustó el coche? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Por eso lo compré. Ok, está bien. Pero no hace falta ser tan grosero, ¿no? Vamos a subirnos a nuestro coche. Y allí está el jardinero. Está un poquito enojado, ¿no? Porque... ¡Oh! Vean, me está reclamando. Es que sí, le estaba pisando el pasto. Soy muy malo conduciendo. Estamos llegando a la última ubicación. En donde vamos a dejar este Lamborghini. Y se preguntarán. ¿Eh, Master Sensei? ¿Por qué veniste a tu casa? A la casa de Franklin. Bueno, porque el último comprador soy yo. ¡Oh, sí, chicos! Pero vean esa maravilla de coche. Vamos a bajar la rampa. Y vamos a bajarnos nosotros. Ahora sí, se viene lo chévere. O sea, siempre quise tener un Lamborghini amarillo. Estamos arriba de nuestro coche. Y vamos a bajarlo con cuidado. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Se me va a caer! ¡Eh, Franklin! ¡No! ¡Maldición! ¡No, no, no, no! ¡No se me tiene que caer! ¡No! ¡No, no, 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 no! Esto no está cool. Esto no está cool. Lo voy a tener que llevar a reparar porque creo que salieron chispas, ¿no? ¡Chispas! Es que no debí de haber dejado el remolque en un lugar que estaba tan inclinado. Pero, en fin, hemos llegado y vamos a estacionarlo justamente en la cochera. No lo quiero dejar afuera porque luego pasan palomas y... Bueno, ya saben, ¿no? Le hacen popó. De tanta popó que le hacen, el coche puede pasar de ser amarillo a ser blanco como mi coche real, ¿no? El que está acá a la izquierda. ¡Oh, qué onda! ¡Me acabo de disparar! ¡Chicos! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Chicos! Esto no está bien. ¡Vamos! ¡Matamos a ese tipo! A ver si... ¡Oh, vean eso! Aquí hay un tipo tirado. Eso no me gusta. ¿Por qué ese tipo está tirado? ¿Qué pasó? Aquí hay una señorita que está corriendo. Está en bikini. Pero, chicos, vean eso. ¡Ah! Aquí está el otro tipo. Listo, lo hemos matado. ¡Ey, qué onda! ¡Ey, este tipo se está yendo a mi cochera! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Está armado, ¿no? Pero, ¿me quiere robar el Lamborghini? No me lo puedo creer. ¡Oh, vean eso! ¡Me lo quiere robar! ¡Qué onda! ¿Qué le pasa? O sea, enfrente de mí. ¡No! 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 Pero, ¿qué hace? En fin. ¿Saben qué, chicos? Me voy a ir. Voy a reparar mi Lamborghini porque ya está balanceado, rayado. Ya tiene sangre por ahí también. Espero que les haya gustado bastante este video entregando coches millonarios en GTA V. Suscríbete al canal para no perderte ningún video. Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós, bitches! ¡Suscríbete al canal!